Se le puede saludar a la gente de Chavenda, Michoacán Somos los no aspirantes, márcale con Ricardo, dice Música Alisten sus armas y alargan su corazón La condena se cumplió Música Diez años pasaron que estuve encerrado, así dijo el chaval Música Con mi compa Chaires tengo la conecta y de la chapiza camisa bien puesta Música Pues ya estoy afuera y no traigo pechera, pero a mi se me respeta Música Mi compa Arbolito siempre está conmigo y es el que nunca me falla Música Y al de madrugada se mira un Mercedes chicoteado por el 5 Música Después lo miraron por la 101, dicen que va cargadito Música Aunque estuve preso ya estoy de regreso y el trabajo sigue igual Música Y pa' repartirla como pan caliente, el fantasma siempre al tiro Música Música La M y la R les dejo mi clave si quieren saber de mi Música 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 Música